Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde vengo a hablaros de algo que ha sucedido con la marca Nike. No sé cómo habré llamado al vídeo, creo que lo habré llamado Nike nos ha engañado a todos o algo parecido, algo por el estilo. Y vengo a contaros lo que ha sucedido esta temporada con los productos del Barça. Como bien sabéis, Sofobal es la web líder en filtraciones deportivas. Y esta temporada, o sea, el año pasado filtraron los productos que el Barça va a utilizar esta temporada. Entonces, ya desde el 2020 habían filtrado los productos que el Barça iba a utilizar. Este 2021 y este 2022, los productos de entrenamiento, de paseo. Y bueno, si os metéis en su página web y ponéis en el buscador Fútbol Club Barcelona, podréis encontrar todos esos productos. Pero entre todos los productos que filtró Sofobal había unos pantalones que me llamaron mucho la atención. Y son los que estoy viendo en pantalla. Muchas veces, los productos que forman parte de estas colecciones suelen darnos pistas para saber cómo van a ser las equipaciones de jugar. Entonces, yo lo que sabía es que la segunda equipación del Barça para la próxima temporada iba a ser de color morado y azulgrano. O sea, iba a tener estos mismos colores. Pero el diseño de este pantalón es un diseño súper diferente y llamativo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si me fijo yo únicamente en este pantalón, puedo pensar que la segunda equipación del Barça de esta temporada, de la 21-22, iba a estar inspirada en una equipación que tuvo el Barça hace mucho tiempo. Si sois del Barça y estáis viendo este pantalón, sabréis a qué equipación me refiero. Y mirad, o sea, mirad color morado clarito, azulgrana, mirad esto, o sea, esto, esto, lo veis, ¿no? Vale. Pues si sois del Barça y estáis viendo estos pantalones, ya sabréis a qué equipación me refiero. Y bueno, es la equipación de la... espérate que lo tengo que... Ah, no. Sí, sí, ahora os la enseño. Y no os preocupéis, chavales, que estoy cambiando una cosa. Es la siguiente equipación. Ahora, ¿vale? Entonces, perdonad un momento, lo voy a actualizar porque cambio el nombre de la imagen y ahora va a salir mejor. Entonces, ahora sí, estos, o sea, ahora lo vais a ver. Estos eran los pantalones que os estaba enseñando. Así son los pantalones. Y claro, yo al verlos dije, coño, pero si tiene el diseño, estos pantalones tienen el diseño de la segunda equipación que tuvo el Barça en la temporada 96-97. Creo que esa es de la 96-97, ¿vale? Perdonad si me equivoco, pero creo que es de la 96-97 o 97-98. No recuerdo bien. El caso es que esa equipación del Barça tiene el mismo diseño que estos pantalones. Y como yo sabía que la segunda equipación del Barça para la próxima temporada iba a tener estos mismos colores, pues dije, coño, a lo mejor lo que va a hacer la marca Nike es hacer una segunda equipación inspirada en esta camiseta. Pero con estos colores. Y claro, Nike nos ha engañado a todos. Porque yo, o sea, llegué incluso a dar, o sea, a dar por confirmado que el Barça iba a tener una segunda equipación así. Pero claro, finalmente la segunda equipación del Barça fue así. No tiene nada que ver con estos pantalones. Solamente el color principal y los colores secundarios, que son el morado clarito y el azulgrana. ¿Lo veis? Aquí está el azulgrana, aquí y aquí, ¿vale? Y no tiene nada que ver con estos pantalones. Y claro, el producto del Barça, que sí que tiene este diseño del pantalón, es la equipación de calentamiento. Como bien veis, esta es la equipación de calentamiento del Barça, con la que calienta el Barça antes de jugar. Y si os fijáis, pues tiene este, o sea, el mismo diseño que el pantalón que os he enseñado. Mirad, o sea, no tiene los mismos colores, pero el mismo diseño sí que tiene. Mirad esto, ¿vale? Estos rectángulos. Este, 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 este. ¿Lo veis, no? Entonces, esta equipación... Me cae muy mal, tío. Me cae muy mal. Bueno, esta equipación de calentamiento del Barça, sí que tiene que ver con los pantalones estos. Pero la segunda equipación del Barça de esta temporada, finalmente, no ha tenido nada que ver con estos pantalones, ni con esta equipación que tuvo el Barça hace muchos años. Entonces, la equipación de calentamiento del Barça, sí que tiene el mismo diseño que esta equipación. Que está hecha por la marca Kappa y que la tuvo el Barça antes del 2000. Fue en el... o sea, 1996 o 1997, creo. Creo que fue la temporada 96-97. Pero no se me equivoco. Entonces, nada, ya os lo he dicho. O sea, Nike nos ha engañado a todos y así es como Nike nos ha engañado. Espero que os haya gustado el vídeo. Es una curiosidad que seguramente muchos de vosotros... O sea, que seguramente muchos de vosotros no sabíais y por ello he visto oportuno traerla por el canal, ¿vale? Porque sé que os encantan estas cosas. Ha sido un placer. Decidme en los comentarios qué os parece. Decidme en los comentarios si os habéis quedado con ganas de ver una equipación del Barça inspirada en aquella equipación de Kappa que os he enseñado en este vídeo. Y nada, suscribiros a ver si llegamos pronto a los 400 suscriptores. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.